Vamos haciendo nuestro recorrido en la cobertura de este evento Nos encontramos con este escarabajo que está luciendo un buen bajeo Vamos a ver que es lo que trae La entrada aquí en la parte del cofre Toda tiene muchos detalles a pulir Pero se alcanza a ver un par de amplificadores de la marca ROCK SERIES Un SOMSTRING de la serie TARANTULA Cuando salieron estos amplificadores, sobre todo en la serie A mucha gente se hizo atractivo por el diseño de las tarántulas Aquí se alcanza a ver el portafusible También se ven los crossovers del set de medios Vamos a ver en donde instalaron el set de medios Debe de estar en las puertas Ahí se alcanza a ver dos sets En las puertas, no tiene tanto trabajo Las puertas hasta que hay como door panel El exterior es un alpine De un solo odin Odin sencillo Tenemos un ecualizador de la marca Divi Drive Y los que hacen este mega escándalo La presencia del bajo Ahí se alcanza a ver un par de subwoofers Se ve la caja acústica No ocupa toda la ratonera ¡Suscríbete al canal! El par de subwoofers, load force de 12 pulgadas, doble bobina de 2 ohms, lo están alimentando Un amplificador rock series, es un amplificador por subwoofers, cada uno de estos amplificadores alimenta uno de los subwoofers La caja acústica me dice el propietario que la armó un competidor de SPL que se llama Hugo de la Vega Ahí está amigos, esperamos que les haya gustado, el twitter se me hizo un poquito medio chillón porque se satura un poco el audio Pero el bajo si está increíble, se escucha bastante fuerte y me llama la atención que la caja acústica no ocupó toda la ratonera Está bastante delicioso La caja acústica no ocupó toda la ratonera La caja acústica no ocupó toda la ratonera